buenos días chavaletes bienvenidos una vez más y hoy vamos a hablar de editores de vídeos o de un editor de vídeo concreto de movavi editor porque muchas veces me preguntáis con qué programa edito yo vale normalmente yo trabajo con adobe premiere un editor profesional pero es el editor que te hace falta a ti pues la verdad que en muchos casos estoy seguro de que no y este editor del que os voy a hablar hoy es realmente interesante dentro de un editor que no llega a los niveles profesionales nos ofrece herramientas muy potentes y es que hay que plantearse muchas veces qué tipo de ediciones vamos a hacer qué tipo de usuario de perfil tenemos y para qué vamos a utilizar ese editor así que si tu perfil es de una persona que quiere editar vídeos sencillos de vacaciones familiares del drone sin morir en el intento sin tener programas con mil herramientas que no sabes utilizarlo este editor es perfecto para ti por otro lado si quieres editar vídeos para redes sociales rápido sencillo con un montón de templates de plantillas de ejemplos de recursos integrados incluso música este editor es perfecto y por otro lado si lo que quieres es una suite de productos que te den todas las soluciones que prácticamente necesitas a la hora de editar vídeos conversor de vídeos conversor de audio capturadora de pantalla editor de vídeo y un montón más de aplicaciones vas a ver cómo movavi video suite la versión de 2021 la nueva versión es súper potente y a mí me encanta para ese tipo de usos porque condensas un montón de pequeños programas que utilizas o por lo menos yo utilizo en mi día a día en un mismo software por lo que están muy bien integrados puedes pasarlos de unos a otros y tienes todas las herramientas que prácticamente necesitas integradas en ese vídeo suite como vamos a ver ahora y si quieres probar este editor abajo la descripción te dejo un link con un cupón descuento del 20% y 7 días gratuitos para que lo pruebe sin problema a ver si es el editor que se adapta a tus necesidades si realmente te gusta cómo funciona y por otro lado decir que los precios de este editor no tienen nada que ver con los de los editores profesionales así que como te decía todo depende del uso que le vayas a dar porque quizás con este precio o con este editor sea más que suficiente para el tipo de trabajos que vas a realizar o que vas a editar pero lo mejor es que te lo enseñe en pantalla así que directamente te voy a ir explicando no todas las funciones porque es súper extenso pero lo más interesante lo que más me gusta y sobre todo la potencia que incorpora este nuevo editor movavi 2021 vamos a verlo sobre la pantalla vamos a la parte de editor de vídeo que seguramente es la que más nos interesa vamos a crear un nuevo proyecto le pinchamos aquí y ya nos abre la interfaz de movavi editor si nos fijamos tiene un aspecto bastante parecido a casi todos los programas de edición aquí el explorador el contenedor de medios el visor la línea de tiempo y luego pues todas las herramientas que vamos a ir viendo ahora de añadir clips efectos diferentes funciones y en la línea de tiempo por resumirlo rápidamente línea de texto línea de vídeo línea de música o audio y podemos añadir nuevas pistas pues eso tanto de vídeo como de música como de texto y vamos a ir viéndolo cada una de ellas lo primero voy a arrastrar los clips que me ha exportado directamente los he hecho al contenedor de medios vemos que ya carga muy rápidamente y si queremos visualizar alguno de estos clips al completo simplemente pincho en ellos y ya me lo está reproduciendo aquí en el visor la calidad del visor tener en cuenta que está reducida hace como los programas profesionales y vamos a hacer una edición real para que vayáis viendo pues las diferentes funciones herramientas que nos ofrece el programa algunas partes las voy a cortar o las voy a acelerar para que no vea esto el proceso de edición pero sí que os voy a ir narrando lo más interesante primero vamos a ir arrastrando a la línea de tiempo como con cualquier software así que yo ir arrastrando los clips más o menos por orden lo arrastró y vamos a visualizar este clip que he arrastrado desde el extremo de adelante o de atrás podemos hacer el trim lo podemos recortar si quisiésemos recortar aquí en medio porque decimos bueno queremos que empiece el clip aquí daríamos a las tijeritas y si queremos eliminar uno de ellos ya nos quedamos con el trozo bueno que hemos elegido de la misma forma fijaros que todas las herramientas tienen atajos y si nos situamos aquí arriba nos pone control b con control b podríamos hacer esa misma forma de dividir bueno vamos al siguiente clip y voy a arrastrarlo entero a la línea de tiempo y si os fijáis este programa nos incorpora enlace magnético una de las funciones de final cut que no tiene premiere que es muy práctica en algunos casos cuando tenemos una serie de clips unidos en la edición que queremos que vayan siempre unidos y entonces con esta flechita pues los mantenemos unidos para que no se puedan separar si desactivamos la flecha vemos que ya se puede separar pero como digo una vez que tenemos una serie de clips lo veremos más adelante puede ser una herramienta muy práctica vamos a seleccionar el trocito que queremos editar y así va a ir haciendo lo mismo con el resto de clips si nos fijamos aquí en el contenedor de medios nos aparece una uve en los clips que hemos utilizado y así nos dice ya pues los clips que tenemos en la línea de tiempo que ya hemos recortado yo voy a seguir añadiendo clips y recortando y ahora vemos ya un poco la selección que yo he hecho bueno pues yo he echado los clips los he ordenado y he dejado más o menos un poco lo que me gustaría para hacer una edición rápida el hecho en dos minutos lo que haría la intro a la bodega pasaríamos a un plano general en el que nos enseña el entorno luego pasamos a estos viñedos en otoño que separan ese tipo de uva blanca tinta y diferentes variedades que es lo que le dan color a las hojas a este plano con el castillo de fondo el río ebro también todo muy otoñal muy bonito este lo voy a cortar porque se hace un poco largo directamente tiro aquí como tiene la unión magnética ya hemos visto que nos ha arrastrado el resto de clips y ya como nos acercamos al castillo y finalmente ese plano orbitando del castillo bueno como digo una edición muy rápida para hacernos una idea vamos a pasar al siguiente elemento le queremos meter sonido y es que este programa nos ofrece un montón de bibliotecas de recursos como vemos aquí el sonido música vídeos de archivo fondos o paquetes de efectos vamos a ver algunos de ellos los sonidos tiene una serie de sonidos que nos pueden ser útiles pues como puedan ser cristales rotos cumpleaños y lluvia en este caso no hay nada así de vuelo de naturaleza tendría que descargar pero tener en cuenta que las descargas en las puedes hacer pero te tienes que suscribir a una serie de stocks de pago vamos a la música música así que le queremos añadir y como vemos está muy bien que integra un montón de canciones incluidas con derechos de uso las vamos a poder subir a redes sociales youtube etcétera sin que nos penalicen así que simplemente buscar la música que nos gusta elegir una y añadirse la va primero la descargamos y una vez la tenemos descargada la podemos escuchar y pasarla aquí a la línea de tiempo como todas las pistas de audio o de los programas profesionales tienen esta línea que lo que nos permite es el porcentaje si lo queremos escuchar al 100% con la queremos poner un poquito más de fondo vamos a ponerla al 62 por ciento por ejemplo por otro lado vídeos de archivo si quisiésemos añadir un vídeo de una intro de cualquier elemento pues que queremos que enriquezca nuestro proyecto que nos va a aportar como vemos una vez más tenemos un montón de recursos y por otro lado teníamos paquetes de efectos que una vez más en este caso hay que comprarlos y aquí tenemos la llavecita que nos dejaría activarlos y tenemos ya las claves por otro lado tenemos efectos que básicamente pues funcionan a modo de los efectos de instagram de tiktok o de cualquier red social aquí podremos añadirle filtros de color podríamos añadirle desenfoques y un montón de efectos que puntualmente pues nos pueden servir vamos a ver una muestra simplemente si le quisiésemos añadir este efecto de dalí aquí nos hace una previsualización de lo que es el efecto y de una forma tan sencilla como arrastrarlo encima del clip veríamos el efecto vemos que nos aparece una estrellita esos que tiene un efecto y si clic con la estrellita pues nos da la función de bajarle ponerlo al cero por ciento es decir ahora no tenía efecto o ponerlo al cien por cien o eliminarlo en un momento dado vamos a seguir con la siguiente pestaña que son las transiciones yo si os fijáis ahora mismo he hecho transiciones limpias del vídeo simplemente pues pasa de clip a clip y hablando de transiciones pues tiene un montón de transiciones que conforme vamos pinchando en ellas nos va mostrando lo que es cada una retículas pues bueno este tipo de efectos que yo no utilizaría nunca jamás y que te recomiendo que no utilices salvo que sea un vídeo familiar si quieres utilizar transiciones utiliza transiciones sencillas como pueden ser fundidos como puedan ser desenfoques como puedan ser pues zoom en un momento dado para el tipo de transiciones de vídeos aéreos vamos a probar por ejemplo este acercar alejar que puede estar muy bien en este caso cuando paso de lo que es la bodega el plano general a los viñedos bueno pues ahí podría estar no me acaba de comentar mucho vamos a probar esta de dispersión en la misma trayectoria que llevo el vuelo algo muy interesante también en edición aérea jugar con las transiciones y las direcciones del vuelo y bueno podría valer vamos a añadirle ahora un texto o un título y es que estas herramientas sí que me gustan sobre todo porque nos ahorran mucho trabajo cuando queremos añadir pues eso un título a nuestro proyecto no sabemos no tenemos mucho conocimiento de diseño gráfico y aquí como vemos tenemos o bien títulos sencillos que podríamos añadir ya a la línea de texto o podríamos buscar títulos pues ya más con diseño por ejemplo vamos a probar este bienvenido a y si le damos a este nos pasa la parte de abajo el título a la rioja en otoño por ejemplo este podría ser el título le damos a aplicar y como aquí nos queda un poquito mal porque no se va a ver muy bien con el vídeo vamos a intentar poner un fondo más neutro vamos a los fondos que teníamos antes y dentro de las diferentes opciones podrían ser bien de vídeo o bien de fondos estáticos bueno vamos a ponerle este de las de vídeo que hemos visto de las nubes que yo creo que puede estar bien puede encajar lo hecho ahí arrastró el texto encima la línea de tiempo lo estiro y vamos a ver el resultado a ver cómo quedaría una pequeña intro aparece bienvenido a la rioja en otoño y ya desaparece y empieza el vídeo perfecto por otro lado tenemos la pestaña de stickers que tenemos mil chorraditas caritas y cosas que como te decía a mí no me gusta utilizar y que salvo que el proyecto lo justifique porque es un vídeo familiar de cumpleaños de vacaciones y que nos gusten mucho estas cositas pues yo suelo prescindir de ellas porque como digo al final hace que el vídeo deje de ser un vídeo profesional para ser un vídeo amateur editado con un software amateur muy bien que estén ahí pero procura pues eso no utilizarlas por lo menos en vídeos que sean medianamente serios y finalmente esta opción de los cuatro cuadraditos que es donde ya nos vienen todas las herramientas más profesionales como son ajuste de color de los diferentes clips recortar y girar tenemos también las herramientas de superponer en el que podríamos añadir un logotipo una ventanita en algún lado de la pantalla podríamos dividir ya tenemos del propio contenedor de medios los mismos clips con los que he estado editando voy a añadir este otro clip que no había utilizado antes ahora vamos ya la herramienta superponer la primera ya la tengo la segunda superposición sería la del medio y la tercera superposición sería la de inferior tres clips superpuestos y fijaros el efecto curioso que hemos creado de una forma súper rápida y sencilla así que como vemos la herramienta de superponer también es muy interesante podríamos hacer panorámicas o zoom si queremos que uno de estos clips vamos a imaginarnos que este se vaya de abajo arriba porque es un poco la trayectoria del vuelo vamos a probarlo lo arrastramos y aquí ya nos dice desde dónde hasta dónde queremos llevarlo simplemente un poquito y lo que va a hacer es jugar con él con el propio vídeo para hacer pues casi un plano revelación que lo teníamos que hacer de una forma más suave pero fijaros que nos ha hecho prácticamente un plano revelación en el que poco a poco va levantando la cámara simplemente con el software vamos a seguir otra herramienta estabilización si tuviésemos un clip mal estabilizado una herramienta muy potente que incluyen los programas más profesionales de estabilización y animación con esta herramienta nos permite animar diferentes elementos dentro de la escena y lo vamos a ver a continuación porque primero voy a añadir un logotipo y luego vamos a ver un efecto de estos de animación resaltar y esconder la verdad que tiene un montón de funciones clave de croma nos permite utilizar un croma y eliminar un color el verde habitual o cualquier otro de la escena detección de escenas que es una función muy interesante que lo que nos permite es detectar escenas en diferentes clips de forma automática y que el mismo pues detecte los cortes según movimientos según partes de esas escenas donde los debe de aplicar así que como vemos funciones automáticas también muy interesantes y vamos a lo que os comentaba podríamos añadir un logotipo en este caso voy a añadir yo el logotipo de DroneGuru aquí nos habría añadido el logotipo lo podemos colocar pues donde queramos lo podemos recortar el trocito que queramos yo realmente se lo quiero que esté un poquito ahí al principio pero si queremos añadirle una animación al logotipo vamos a ver esa función de animación que os comentaba antes y es que nos permite hacer un montón de desplazamientos izquierda abajo arriba pausar o nos permitiría pues por ejemplo vamos a utilizar este de alejar lo he hecho encima del clip y vemos como va desapareciendo perfecto pues bueno ahí tendríamos un habría que ver tocar mucho más los ajustes pero perfectamente nos podría valer para la intro y por otro lado también nos permitiría pues añadir cámaras lentas aquí finalmente la edición de audio que nos permite un montón de herramientas sincronizar audios de varias cámaras hemos grabado con varias cámaras y siempre tenemos que hacer esa claqueta para saber dónde empieza el audio pues bueno el programa nos lo hace de una forma automática podríamos ecualizar eliminar ruido algo también muy habitual sobre todo en los vídeos en los que estamos hablando efectos de audio y detección del ritmo como ves es súper sencillo hacer una edición de este estilo lo he hecho en cuestión de minutos y sobre todo lo que te digo el tema de que tengas música sonidos y una serie de recursos ya hay integrados hace que todo sea mucho más fácil de que todo esté integrado y de que no tengas que perder tiempo en internet buscando recursos subiendo no todo lo tienes para hacer vídeos rápidos sencillos ahora mismo yo para este vídeo pues por ejemplo le añadiría un fundido simplemente a negro aquí al final cuando acaba le pasaría un fundido cruzado cuando pasa de las nubes pues bueno cositas que le haría para mejorar pero es que tenemos un montón de herramientas para hacer un vídeo que quede realmente atractivo de una forma muy muy sencilla y muy rápida imagínate que queremos ahora retocar o gradar ligeramente los colores y aquí podríamos ver diferentes ajustes predeterminados o por otro lado podríamos ir avanzados podríamos bajar las luces para que en la zona del sol no esté tan sobreexpuesto subir un poquito el contraste la saturación y podríamos retocar el clip como digo con todas estas herramientas que la verdad que nos dan mucha flexibilidad a la hora de utilizar este programa y finalmente vamos a exportar el proyecto primero lo guardaríamos y después vamos a guardar película como archivo multimedia y ahora nos da un montón de opciones de exportación podríamos tocar también las opciones avanzadas para elegir otro tipo de resoluciones bien mayores perdiendo calidad o inferiores diferentes tipos de códex h 264 265 los más comunes también podríamos ajustar los valores de el audio de la música y podríamos exportar este proyecto para dispositivos móviles para televisiones o para redes sociales con lo que nos va a optimizar pues el tipo de compresión o el tipo de exportación así que ya lo es un programa súper potente que sin ser un programa de edición profesional nos ofrece herramientas que incorporan muchos de esos softwares mucho más profesionales y es que lo que han hecho ha sido adaptar o tomar muchas de esas funciones que los usuarios demandan incorporarlas en este software y por eso que te digo que igual esto es lo que necesitas y no necesitas complicarte mucho más la vida quizás el tipo de ediciones que vayas a hacer son como estas que he hecho yo rápidamente con todos los recursos hay a mano y de una forma sencilla rápida compartir publicar vídeos familiares vacaciones etcétera así que en este caso probablemente este sea tu editor como te digo abajo tienes un link para descarga 7 días gratuitos lo puedes probar sin ningún problema y luego decidir si es el editor que se adapta a tus necesidades así que espero que te haya gustado este vídeo próximamente a lo largo de 2021 voy a hacer muchos vídeos de edición de vídeo porque estoy trabajando en un proyecto que te compartiré próximamente y en este caso sí que hablaré de editores profesionales y de la edición de vídeo aérea muy importante y cómo saber los mejores trucos técnicas etcétera así que atento al canal y hasta entonces felices ediciones adiós